Amados hermanos, cuando hablamos de conversión y cuando hablamos de la experiencia del amor de Dios, estamos diciendo algo muy parecido a aquella famosa parábola, la parábola del hijo pródigo. Acuérdate que la conversión fue volver, ¿no? Volver a la casa de Dios. Volver al plan de Dios. Pecar significa alejarse. Cuando ya llega la conversión significa regresar, volver a la casa de Dios. Nuestros pecados siempre son un modo de distanciarnos. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece. A veces como personas, fue lo que le sucedió al hijo pródigo. Pero a veces es la pareja la que se aleja de Dios. Cuando una pareja, por ejemplo, empieza a tratarse con el odio, eso no lo quiere Dios. Entonces la pareja como tal se ha alejado de Dios. A veces hay sociedades enteras que se apartan de Dios. Por ejemplo, cuando una sociedad no protege a los más vulnerables, a los más débiles, esa sociedad se está apartando de Dios. Toda ella se está alejando de Dios. Entonces, estas historias tristes que hemos comentado, por ejemplo, de la eutanasia en países como Bélgica, quiere decir que lamentablemente Bélgica se ha apartado de Dios. Cuando nosotros nos encontramos que en una sociedad la gente vive del dinero del narcotráfico. Hay lugares en mi país, Colombia, donde el dinero producto del narcotráfico circuló ampliamente. Y todo el mundo quedaba untado de ese dinero, o por lo menos una gran parte de la población. Hay ciudades en Colombia donde el dinero del narcotráfico construyó barrios. Porque un modo que tenían los narcotraficantes para ganarse protección en la gente, era hacer esa clase de regalos envenenados. Es como una especie de soborno. Entonces, famosos narcotraficantes como Pablo Escobar hacían eso. Para ganarse el favor de la gente, de modo que no los denunciaran fácilmente y poderse esconder de las autoridades, ¿qué hacían? Sobornar por medio de regalos. Obviamente, cuando la gente empieza a recibir esos regalos, que son regalos envenenados, que son regalos producto del crimen, podemos decir que toda esa sociedad se está alejando, alejando de Dios. Es distanciarse de Dios. O sea que la conversión es conversión de las personas, pero también es conversión de la pareja, conversión de la familia, conversión de naciones enteras, cuando se le da la espalda a Dios. El Papa Francisco ha sido muy valiente en hablar, por ejemplo, de cómo grandes sectores del mundo entero se cierran, se blindan. Y dice el Papa, no puede ser que la única respuesta frente a la pobreza y frente a la injusticia sea levantar murallas, levantar barreras. Por eso me gustó tanto esta canción de cómo al final con un crítico el muro se cayó. El muro se cayó. Entonces, ese es el primer punto que quería comentar aquí, la conversión es conversión de personas, de parejas, de familias, de clases sociales. Es conversión, finalmente, de las naciones y del mundo entero. Nosotros, como cristianos católicos, tenemos que aspirar a eso, a que haya conversión en las naciones. Cuando en un país, por ejemplo, se apoya la práctica homosexual, o cuando en un país se apoya el aborto, o cuando en un país se tolera el narcotráfico, se necesita conversión de todo el país, una conversión masiva, eso probablemente va a necesitar mucho tiempo, muchos años, pero hay que empezar, hay que empezar. Y nosotros, como cristianos, tenemos ese hermoso deber de ser la sal de la tierra. Sin embargo, en este retiro, nos interesa sobre todo la conversión, ¿de quién? ¿De las? De las parejas. Hay algunos que lo tienen claro, hay otros, en cambio, que me van aprobando todo lo que digo. Sí, padre, sí. Yo sé que esta es la hora cuchi-cuchi. Esta es la hora difícil, en que la gente aprueba todo. Yo sé que si en este momento yo les dijera, ¿quieren entregar su vida por Cristo? Sí, padre, lo que sea, lo que pida, lo que diga. Sin embargo, yo soy honesto, porque así me educó mi mamá, de manera que no voy a hacerles esa clase de propuestas, simplemente aprovechándome del momento. Entonces, lo que quiero destacar es que la conversión siempre es un regreso al plan de Dios. Nos hemos alejado, empezamos a decir barbaridades, convertirse, regresar al plan de Dios. Y lo segundo es que la conversión tiene que ver con personas, parejas, familias, naciones enteras, el mundo, el mundo para Cristo. Pero en este caso nos vamos a centrar en el caso de las parejas. Un modo muy bonito de ver cómo funciona la conversión en la pareja es hacernos esta sencilla pregunta. ¿Qué es lo que estamos viviendo versus qué es lo que Dios quiere de la pareja? O sea, como una comparación, como un contraste. Eso es lo que uno hace también cuando entra en un proceso de conversión personal. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo sea una persona sincera. ¿Cómo soy yo? Lamentablemente, soy un mentiroso. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo sea una persona que respeta su propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Eso se llama pureza. ¿Cómo estoy viviendo? Mal. Mi cabeza está llena de impureza. Mi pasado está lleno de suciedad. Esa es la conversión. La conversión empieza cuando uno hace ese contraste. ¿Qué estoy viviendo versus qué quiere Dios que yo viva? En esa comparación es donde uno descubre el camino de la conversión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ese ejercicio. Veo que algunas personas, a pesar de la presión psicológica que he utilizado, siguen sin traer libretas, sin traer dónde escribir. Yo ya no me voy a amargar por eso. Yo simplemente voy a pensar que son gente que tiene una memoria prodigiosa. Punto. Gente que tiene una memoria prodigiosa. Eso no se les olvida nada. Solo les digo que en el momento de la cena les voy a hacer examen para ver si es verdad que tienen esa memoria. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que estamos viviendo versus qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo? En este ámbito de pareja. ¿Qué es lo que Dios quiere de la pareja? Nosotros encontramos varios textos, sobre todo en la Biblia, capítulos primero y segundo del Génesis y también en la Carta a los Efesios, capítulo quinto, encontramos indicaciones bastante claras de cómo ve Dios a la pareja. Entonces, vamos a tomar esos pasajes, vamos a tomar eso que nos cuenta la Biblia y vamos a descubrir en los pasajes bíblicos, vamos a descubrir el plan de Dios para ver qué tanto estamos viviendo nosotros de ese plan de Dios, porque probablemente no estamos viviendo lo que Dios quiere. Esa es una realidad, una realidad que nos encontramos. Mire, observemos por ejemplo lo que dice el versículo 18, Génesis 2, 18. Dice así, Dijo luego el Señor Dios, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le pusiera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Le quitó una de las costillas rellenando el vacío con carne. De la costilla que el Señor había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Este exclamó, Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Ese pasaje hermoso está en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Es un pasaje que indudablemente nos ilustra. Quiero que tomen nota también del capítulo primero del Génesis, donde está este otro pasaje. Versículos del 27, del 27, yo diría 27 a 29. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendijo los Dios, y dijo les Dios, sed fecundos y multiplicados, y enchid la tierra, y sometedla, mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la as de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Eso es Génesis capítulo 1, del 27 al 29. Entonces, llevamos dos pasajes. Si los voy a decir en órdenes, Génesis 1, del 27 al 29. Ese es el que aparece en primer lugar. Luego Génesis 2, versículos del 18 al 25. Y vamos a ver, en la carta a los Efesios, aparece otro pasaje que también creo yo que es bastante clave. Es bastante clave. Del 18 al 25. Génesis 2, del 18 al 25. Ahora nos vamos para el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Estamos recogiendo textos claves. Hay más, pero estos son bastante importantes. Y luego, de estos textos vamos encontrando lo que Dios quiere, y eso lo vamos a poner en contraste con lo que muchas veces estamos viviendo hoy. Y dice aquí, dice aquí, hay tantas cosas pues preciosas en esta carta a los Efesios, pero vamos a leer Efesios 5, a partir del versículo 21. Y vamos a llegar desde el 21 hasta el 33. Efesios 5, del 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así tan bien las mujeres a sus maridos en todo. maridos, amado a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Cristo se presentó, Cristo presentó así, resplandeciente a la iglesia, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. Eso es Efesios capítulo quinto, versículos del 21 al 33. ¿Qué podemos aprender de esto que podemos llamar el plan de Dios? Hay muchas explicaciones que dar. Unas las vamos a dar con el favor de Dios en esta charla y otra cuando hablemos de las bendiciones y la presencia de Dios en el matrimonio en la predicación que tenemos después, la predicación que tenemos por la noche. ¿Qué aprendemos? Pues aprendemos muchas cosas, hay mucho que decir sobre el plan de Dios. Por ejemplo, esto, yo voy a mencionar ocho puntos, ocho punticos para que vayamos en orden y tratemos de sacar el máximo provecho de estos textos. Primero, el varón aparece como necesitado. El varón, el hombre aparece como necesitado. Este dato es importante. Y la mujer aparece como aquella que complementa al varón, pero es más que eso. La mujer aparece como la respuesta a la necesidad del hombre. Hay gente que dice que la Biblia es machista. Yo tengo la idea de que la Biblia al contrario es feminista, pero feminista con el mejor feminismo. No con ese feminismo raro que a veces encontramos en nuestra época, sino con el feminismo verdadero. Realmente la Biblia se pronuncia a favor de la mujer y voy a tratar de demostrarlo en varios puntos de esta charla. Por ejemplo, observe eso que está diciendo. El hombre aparece como necesitado y la mujer aparece como respuesta a esa necesidad. ese dato es interesante. Cuando a mí me dicen que hay dos personas y hay una que necesita ayuda y hay otra que puede ayudar, ¿cuál es la más fuerte entonces? La que puede ayudar. La que puede ayudar. Entonces, realmente la Biblia es feminista con un feminismo muy bello. La mujer es la que puede ayudar, el hombre es el que necesita ayuda, como aparece en la Biblia. Entonces, quiere decir que en la medida en que el hombre se presenta como autosuficiente, como arrogante, está contradiciendo el plan de Dios. Para que la pareja sea feliz, el varón tiene que encontrar su propia limitación y tiene que encontrar su propia necesidad y por consiguiente, a partir de ahí, puede encontrar el tamaño de regalo que Dios le está dando con una mujer. Es que el hombre arrogante, el hombre egoísta, el hombre que cree que se merece todo, ese hombre no apreciará a la mujer. En cambio, el hombre, según la Biblia, es el hombre necesitado, es el hombre que aunque tuviera, oye esto, que me parece casi poesía, aunque tuviera el mundo entero, porque Adán era dueño del mundo entero, nadie le iba a disputar el mundo, era dueño de todos los pájaros, todos los peces, todos los ganados, era dueño de todo, aunque tuviera el mundo entero, estaba en necesidad. Qué bonito eso. Entonces, según el plan de Dios, si vamos de verdad a creerle a Dios, y si vamos de verdad a regresar al plan de Dios, y si vamos a dejar nuestro pecado y convertirnos, que ese es el propósito del retiro, lo primero que nos enseña la Biblia es que el varón tiene que reconocer su limitación, tiene que reconocer su necesidad, porque sólo el que reconoce su necesidad se alegra cuando le llega bendición y respuesta, sólo el que reconoce su necesidad va a ser verdaderamente agradecido y respetuoso de aquello que le llega como respuesta. El que no reconoce su necesidad no agradece, el que no reconoce su necesidad no respeta, el que no reconoce su necesidad no trata con ese cariño del que también nos habla San Pablo cuando habla del trato del hombre hacia la mujer. O sea, que todo empieza en qué? En que nosotros los varones reconozcamos que somos necesitados. Ahí es donde empieza la historia bíblica, la historia bíblica empieza en que el varón reconozca su necesidad y si ustedes le quieren decir algo realmente romántico que parte de este retiro es que usted se ponga un poco romántico, se ponga un poco así blandito, deje esa cara de tote que tiene. es que esa cara de citación a policía que usted tiene es una cosa seria, deje esa cara, trate de hacer su mejor cara dentro de lo que permiten sus genes, ¿sí? Dentro de lo que los genes permiten haga buena cara y cuando usted se ponga romántico entonces usted debe poner así una voz profunda y le dice a su amada aunque tuviera el mundo entero aunque el mundo entero fuera mío ese mundo estaría vacío si no estuvieras tú ¿qué tal suena eso? ¡buena! ¿suena bueno? Ese mundo estaría incompleto si no estuvieras tú ese es Adán es que si no tenemos hombres conscientes de su necesidad ¿qué es lo que tenemos? hombres egoístas arrogantes soberbios que creen que se merecen todo y que por lo tanto no van a ser esposos sino capataces es lo único que van a hacer y lo único que saben es dar órdenes haga esto haga esto ¿por qué no hizo esto? ¿qué pasó con esto? ¿por qué no funciona esto? Ese hombre agresivo ese hombre capataz ese hombre no es el hombre de la Biblia la Biblia jamás jamás apoya ese tipo de comportamiento por eso digo que la Biblia si algo es es feminista pero con un feminismo muy bello entonces esa es una una primera conversión que hay que hacer y eso va para nosotros los hombres reconocer nuestra necesidad lo hermoso de reconocer la necesidad es reconocerla sin trago sin alcohol porque es que ¿qué pasa? que el hombre es arrogante y entonces en medio de su arrogancia se separa de esa vieja canzona aburrida y por allá se va a otro lugar y se emborracha y la llama a las 3 de la mañana llorando ¿qué hace? como que ¿qué hago? dormir entonces ahí sí no hay nada peor que un borracho poeta ay Dios mío pues usted duerme pero sepa y entienda que usted es mi sueño ¿de qué sirve? ¿de qué sirve un borracho poeta? ustedes miren tenga presente tenga presente que lo bonito es que usted como varón reconozca su necesidad sin licor usted no tiene que maltratar a una mujer ni dejarla abandonada para luego descubrir que sí le hace falta ¿ve? eso es lo que nos enseña la Biblia les repito esa frase usted no tiene que maltratar a una mujer para descubrir que sí le hace falta entonces lo primero es descubrir la necesidad segundo el segundo también va para los hombres yo veo ese rostro de satisfacción de las mujeres que dicen me gusta este retiro bueno este retiro me gusta buena esa pero esperen esperen mujeres que ya les llegará lo suyo la segunda va para el hombre también ¿qué sucede cuando Dios le da esa hermosa Eva a ese necesitado Adán Adán se siente gozoso ¿cierto? y dice esta sí esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos el hombre es que es expresivo expresivo de su alegría yo les quiero contar a los caballeros que están aquí caballeros aquí presentes los cuales no tienen escapatoria en este momento quiero contarles quiero contarles que ese es un error que comete mucho el varón se le olvida ser expresivo se le olvida ser expresivo y la expresividad es algo que todos los seres humanos agradecemos pero muy particularmente las mujeres lo que más echan de menos las mujeres cuando el tiempo va pasando en el matrimonio esto se lo puedo decir yo porque yo soy observador imparcial como sacerdote uno oye muchas historias uno oye por un lado lo que dice el hombre por otro lado lo que dice la mujer es decir uno es un observador que uno recibe información por eso alguien decía miren uno que está casado conoce un matrimonio un buen sacerdote y Dios me permita hacerlo conoce muchos pero muchos matrimonios uno conoce muchas realidades de los matrimonios entonces ¿qué es lo que más echan de menos las mujeres con el paso del tiempo? que los hombres van disminuyendo en los detalles los detalles van desapareciendo esos detalles que son los que hacen la vida muchas veces en una relación el cariño la cercanía la ternura únicamente se presenta cuando se desea intimidad yo les quiero decir a los varones con todo respeto señores quiero decirles que esa manera de obrar termina lastimando al corazón de las mujeres tal vez tu mujer no te lo diga nunca por eso yo aprovecho en mi condición de sacerdote yo aprovecho para hablar a nombre de muchas mujeres que tal vez no hablan de esto porque sienten que se podría dañar la relación que a veces ya está bajo tensión la relación con sus esposos yo les quiero decir señores que sus mujeres echan de menos los detalles la ternura y que cuando a una mujer solo se le trata con cariño en el momento preparatorio a la intimidad es decir al sexo muchas veces la mujer se siente utilizada la mujer se siente usada entonces nada hay más bonito para una mujer que ver que el trato normal el trato cotidiano haya o no haya sexo porque no todas las veces tiene que haber sexo no todas las veces tiene que haber sexo pero esa ternura sin sexo esa ternura esa expresividad ese sentir yo soy su alegría ese sentir yo sumo en la vida de mi esposo ese sentir yo le gusto eso es muy importante eso construye muchísimo en la vida de una mujer y eso hay que tenerlo muy presente hay que tenerlo porque cuando los detalles más o menos consisten en que bueno quien se desnuda primero hoy esos detalles eso es brusco eso es brusco eso es demasiado fuerte claro la intimidad tiene su belleza dentro del matrimonio por supuesto por supuesto que la intimidad tiene su lugar en el matrimonio pero lo que quiero decir es cuando los detalles solamente van en torno a la intimidad muchas veces la mujer se siente es como usada como que yo no valgo nada sino cuando únicamente él quiere tener intimidad y eso no es bonito para la mujer sino que muchas mujeres ni siquiera hablan de esto ¿por qué? porque sienten que son temas difíciles de tratar con el esposo además se sabe que muchas veces los varones tenemos un ego sumamente grande y sumamente frágil entonces la mujer sabe que cualquier cosa que amenace la autoestima la autoestima elevada pero cristalina y frágil de ese hombre eso es un problema porque entonces ya él se va a sentir mal ya vienen las recriminaciones entonces fíjate el segundo consejo bíblico segundo consejo bíblico hay que ser expresivos la expresividad es clave sobre todo muchas mujeres echan de menos el hecho de que en los procesos de conquista ahí sí ahí sí era detallista ahí sí sabía dedicar la canción ahí sí sabía preguntarle estos son los chocolates que te gustan o no te gustan que quieres que no quieres donde te pongo es el momento en el que le corre la silla luego se casan y le corre la silla pero demasiado ella se va al piso correr la silla correr la silla no es para que se caigan no es para que se caigan ve los detalles la expresividad la expresividad esto vale en ambos ¿no? a los hombres también obviamente les agrada nos agrada que tengan detalles con nosotros por ejemplo hay mucha gente que trata de ser amable con uno como sacerdote tratan de ser amables entonces en los últimos tres meses he visto una cantidad de gente que me dice uy padre está adelgazando yo que entiendo de ahí sigo gordo pero la gente la gente trata así trata de de tener detalles con uno o sea también ustedes mujeres procuren tener detalles alguna cosa buena tiene que encontrar para decirle algo bueno tiene que encontrar para decirle si no encuentra que decirle diga ay mi amor me encantan tus orejas no viendo más dígale algo alguna cosa alguna cosa tiene que encontrar entonces llevamos dos consejos dos consejos para los hombres primero descubre tu propia necesidad eso significa caballero deja la arrogancia cierto vamos a dejar la arrogancia la petulancia la egolatría descubrimos que nosotros como varones somos necesitados bueno y que pasa con el celibato y porque la iglesia católica y el celibato es en ese tema no entramos ahora solamente le digo que Cristo fue celib y que es un tipo de amor que está ligado a la urgencia por el reino de Dios pero ese no es el tema de este retiro aquí no estamos para hablar ni de religiosos ni de sacerdotes que Dios ayude a los sacerdotes a los religiosos pero ese no es el tema de este retiro seguimos con nuestro tema bueno llegamos al tercer punto resulta que el texto del Génesis nos dice que la mujer es ayuda adecuada y San Pablo nos dice que el hombre es cabeza de la mujer cuando uno dice esto ya las señoras se acomodan en la silla y dicen bueno espere a ver como lo va a explicar este tipo porque como es eso de que el hombre es cabeza de la mujer hay algunas personas que no pudiendo explicar este texto bíblico entonces salen con una confusión y producen confusión diciendo lo que sucede es que San Pablo era machista lo que sucede es que San Pablo estaba condicionado por la cultura de su tiempo pero esta explicación es peregrina es infantil y es insuficiente o sea cada vez que no me guste algo de la Biblia no es que esa era la cultura de esa época pero como quien dice eso ya no rige para mi no eso no lo vamos a hacer ni le crean ustedes por favor a aquellos teólogos que los hay por ahí o sacerdotes u otros personajes que cada vez que encuentran un pasaje difícil en la Biblia dicen que es un condicionamiento cultural no así no se puede Cristo eligió solo hombres ah por un condicionamiento cultural San Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer por un condicionamiento cultural no los condicionamientos culturales no si Dios verdaderamente ha redimido todo lo humano y si el instrumento precioso que expresa su salvación es la Sagrada Escritura yo no puedo creer que la Sagrada Escritura en cosas tan esenciales como la vida de familia o la vida de la iglesia padece de condicionamientos culturales que estarían por encima de lo que el texto mismo dice o sea que si dice la Escritura que el hombre es cabeza de la mujer realmente eso está dentro del plan de Dios bueno pero como lo vamos a entender quiere entonces decir que este hombre que es cabeza de la mujer tiene derecho tiene autorización bíblica para ser una especie de déspota no señor porque acuérdate que la misma Biblia nos presentó al hombre en primer lugar como que necesitado entonces fíjate la complementación que hay por una parte el varón es necesitado y por otra parte es cabeza que es este misterio como podremos entender este misterio de como es que el ser humano masculino el varón a la vez según la Biblia es necesitado tan necesitado que se encuentra su respuesta en la mujer y luego resulta que el mismo varón es cabeza de la mujer después de reflexionar muchas veces leer comentarios bíblicos orar estudiar y por supuesto también en el trato con las personas yo les voy a brindar lo que he encontrado sobre ese pasaje del capítulo quinto de Efesios y no he querido omitirlo porque algunas veces en los retiros de parejas entonces se omiten los textos difíciles pero eso no es honesto el texto dice el hombre es cabeza de la mujer eso es lo que dice entonces yo no debo quitar ese versículo pero también la Biblia dice que el hombre estaba en profunda necesidad y que nada nada del universo podía llenarlo en cambio una mujer le trajo alegría entonces ¿cómo se compaginan esas dos cosas? bueno parece que la respuesta está en la enorme riqueza que tiene el ser humano femenino empezando por su parte neurológica el ser humano femenino es decir la mujer tiene una riqueza neurológica una riqueza cerebral que supera a la del hombre o sea la cosa empieza por ahí la cosa empieza porque neurológicamente en muchos aspectos la mujer es superior al hombre así por ahí empieza la explicación entonces resulta que les doy así unos datos rápidos unos datos rápidos para que ustedes vean de qué estamos hablando y para que usted entienda por qué es importante que el hombre sea cabeza de la mujer resulta que por ejemplo en los análisis del tejido propio de la retina cierto que es donde nosotros recibimos la luz las ondas electromagnéticas y como podemos ver resulta que hay distintos tipos de células para la percepción del color las células que perciben el color son llamadas conos las células que reciben intensidad de la luz o sea los grises se llaman los bastoncillos y resulta que los conos de la retina vienen en variedades es decir hay como unos tres o cuatro tipos de conos pero resulta que si tomamos y hacemos un estudio de la retina de los varones que estamos aquí y hacemos un estudio de las retinas de las mujeres la retina de la mujer tiene en promedio una mayor variedad de conos que la retina del hombre es decir que tenemos ya demostración científica de que literalmente las mujeres ven más colores que nosotros los hombres porque si se examina como trabaja la retina de la mujer los conos en ella son mayores hay seres humanos tanto masculinos como femeninos que son capaces de percibir luces más allá radiación electromagnética más allá del violeta es decir existen seres humanos que alcanzan a percibir una parte de la franja ultravioleta eso existe eso es sorprendente pero resulta que si examinamos cuáles son los seres humanos que tienen esa capacidad la proporción es algo así que hay como 10 15 o 20 mujeres por cada hombre que tienen esa propiedad es decir la percepción sensorial en la mujer es mayor los movimientos oculares de la mujer también son más frecuentes eso significa que mientras yo estoy hablando aquí refiriéndome a los que están despiertos mientras yo estoy hablando aquí usted está haciendo una operación sus ojos no permanecen quietos usted va haciendo una lectura una especie de lectura esa lectura que usted hace la va haciendo varias veces por minuto de manera usual la mujer hace esa lectura de pantalla que algunos fotógrafos llaman paneo en español no sé dónde salió esa palabra hace un paneo las mujeres hacen 3 o 4 veces más paneos por minuto que nosotros los hombres eso significa que una mujer promedio no sólo está viendo más colores sino que está recorriendo la escena un mayor número de veces esta es una estrategia al parecer una estrategia evolutiva que le sirve a la mujer para leer a una velocidad impresionante rostros gestos actitudes movimientos y eso explica entre otras cosas por qué cuando llega un hijo del colegio en 15 segundos la mamá sabe si tuvo problemas si está bien si está mal si está contento por eso las mujeres son los mejores detectores de mentiras que conoce el universo porque la mujer tiene una gran capacidad de lectura gestual una mujer entrenada en leer un rostro sobre todo un rostro que ha estudiado y son buenas para estudiar los rostros entonces tiene una tremenda capacidad para detectar aquí hay algo mal aquí hay algo que no funciona ese es el origen de lo que se ha llamado el famoso sexto sentido ningún sexto sentido es una capacitación mayor en los sentidos que ya tiene la mujer en materia del tacto las mujeres tienen mejor tacto que nosotros en materia de percepción del placer la mujer tiene una área de percepción del placer muchísimo mayor que la de cualquier varón en materia auditiva las mujeres tienen una capacidad muchísimo mayor para detectar los famosos tonitos es que es el tonito literalmente las mujeres detectan mejor los cambios de tono las inflexiones de la voz mejor que nosotros o sea I'm very sorry pero nosotros los varones estamos mucho menos dotados sensorialmente luego el cerebro humano tiene dos hemisferios lo que une los dos hemisferios se llama cuerpo calloso y el cuerpo calloso toda esa maraña de nervios de sinapsis que hay entre los dos hemisferios es muchísimo más nutrido en la mujer que el hombre eso significa que la mujer tiene una mayor capacidad para procesar información en paralelo y tiene una mayor una muchísimo mayor capacidad para relacionar pasado con presente con futuro las emociones con las ideas los proyectos con quienes van a ser afectados por esos proyectos realmente y para hacer las cosas más graves queridos señores por ejemplo miren la cara de angustia que tiene ya ese tipo para hacer las cosas todavía más graves no es cierto te acuerdas que nos decían hace unos años algo así como para empatar el partido se decía miren lo que sucede es que el hombre es mejor para la parte matemática espacial y abstracta y la mujer es mejor para el talento verbal literario comunicativo eso no es cierto resulta que la mujer tiene igual o superior capacidad matemática que cualquier hombre pero lo que sucede es que la mujer deja de interesarse muchas mujeres no todas deja de interesarse por el pensamiento abstracto y matemático porque hay muchas otras cosas que le llaman más la atención hay una serie de realidades más complejas que son las realidades humanas que le parecen extraordinariamente interesantes a ella pero no es que la mujer tenga menos interés matemático en este país pero antes de este país en Japón se han hecho experimentos pedagógicos absolutamente sorprendentes que muestran que cualquier mujer puede desarrollar un talento matemático igual o superior a cualquier hombre bueno no voy a seguir porque empieza la gente a llorar es duro es un cuadro duro es algo incómodo es difícil no todos son ganancias para la mujer no todos son ganancias por ejemplo voy a mencionar dos pérdidas que trae esa hiper conectividad neurológica y sensorial de la mujer dos pérdidas una primera pérdida que trae eso es que el perdón es mucho más difícil desde el punto de vista biológico fisiológico neurológico perdonar es mucho más difícil para una mujer ¿por qué? porque precisamente como su cerebro está hiper conectado entonces cuando la mujer se acuerda de lo que le dolió otra vez le duele porque mire ya 4 de abril de 1980 ¿ve? ¿se acuerda de la fecha perfecta? entonces para la mujer es mucho más difícil el tema del perdón y para las mujeres cuando cuando algo se rompió esa frase sí que es trágica no algo se rompió hablen ustedes con una adolescente oye no he vuelto tú eras tan amiga tan amiga de por decir algo Marta Patricia tú eras tan amiga de Marta Patricia no he visto me da curiosidad hija me da curiosidad que hace días no te la oigo mencionar no mamá algo se rompió y cuando algo se rompe en una amistad cuando algo se rompe en una relación le cuesta un trabajo extraordinario pero no es que las mujeres carezcan de voluntad o de ganas de perdonar lo que sucede es que le cuesta muchísimo más trabajo porque toda esa hiperconectividad neurológica hace que los recuerdos las emociones todo sea demasiado fuerte es lo mismo que sucede con procesos de duelo con procesos de luto es muy complicado es más complicado si se quiere para la mujer para las mujeres a veces es difícil no para todas esto cambia de unas a otras obviamente pero en promedio para las mujeres es mucho más difícil resolver cuando hay un problema de pareja es mucho más difícil concentrarse en el problema que hay que resolver porque como todo está conectado todo está conectado todo con todo entonces quiere decir que cuando vamos a hablar de este tema este es un problema del que vamos a hablar pero es que si yo sé que tenemos que mejorar el presupuesto pero la pregunta que yo quiero hacer es ¿por qué tú si puedes seguir saliendo para tu fútbol cada vez que quieres mientras que el presupuesto acá y es que y ahí es donde yo me acuerdo y ahí es donde yo relaciono y ahí es donde lo que pasó y ahí es donde usted si me quiere o no me quiere y es que mi mamá si me dijo y se le va volviendo lo que en matemáticas llaman un grafo un grafo es una serie de puntos unidos por líneas y a la mujer se le vuelve un lío mantener ciertas conversaciones porque todo lo relaciona con todo entonces ese es un sufrimiento cuando las parejas van a discutir sobre un determinado tema porque cualquier tema que vayan a discutir fácilmente se va a donde esté el corazón de ella en ese momento lo que le duele lo que le preocupa lo que lleva en su corazón así no tenga que ver con el tema del que se está hablando esto quiere decir que para crear caminos y para abrir puertas la mujer es inigualable pero para solucionar problemas puntuales para circunscribir y limitar el alcance lo que en inglés llaman scope para mantener el alcance de un problema en sus límites precisos o para perdonar la mujer sufre mucho le cuesta muchísimo trabajo la otra dificultad que esto tiene que tiene la hiperconectividad y les repito que estimadas señoras no todo es ganancia la otra dificultad que esto tiene es que con muchísima frecuencia la dimensión de la amistad y la dimensión de la comunicatividad se confunden en la mujer entonces que sucede sobre todo en mujeres jóvenes sobre todo en niñas adolescentes consideran que la manera de ser super 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 amiga es tengo que saber todo de mi amiga y ella tiene que saber todo de mi eso no es una buena idea porque resulta que en el momento en el que entran en conflicto en pelea de comadres se conocen las verdades y entonces se pasa fácilmente de una gran dimensión de amistad y de cercanía a una antipatía que yo a esa vieja no la quiero ver me hace el favor y la programan para la primera colonia en Marte porque no la puedo ver y eso no tiene solución es que no quiero tratar con ella esa dimensión de la comunicatividad ese es un tema muy profundo es un tema muy profundo porque esto significa que la persona se siente mal oye y si tú sabías eso ¿por qué no me dijiste? pero si tú sabías eso ¿y por qué no me contaste? donde se parte de la base que la dimensión de amistad va paralela a la dimensión de la comunicación para muchas instancias humanas no puedo dar ejemplos porque no acabaríamos para muchas instancias de la vida humana y social eso no funciona o sea que la mujer tiene una serie de capacidades neurológicas fisiológicas mentales afectivas emocionales sociales que superan con mucho el promedio de los hombres nosotros que estamos hechos del mismo barro que las mujeres podemos entrenarnos entonces hay hombres hay varones que se adiestran y aprenden a leer mucho del lenguaje corporal y aprenden muchas cosas de las mujeres pero en principio la mujer lleva esa ventaja todo esto es para decir que todo esto es para decir que allí donde la mujer toma el lugar de cabeza realmente al hombre no le queda nada así de sencillo claro es que como hay tanta capacidad pero tanta en la mujer y ya lo hemos demostrado capacidad que incluye lo emocional lo físico incluso lo sexual como hay tanta capacidad en la mujer en lo intelectual en lo organizativo pero tanta allí donde la mujer asume el papel de cabeza al hombre no le queda nada y entonces es donde uno encuentra a esas mujeres que les pregunta uno bueno y cuantos hijos tienes y ella dice tres bueno cuatro ya las mujeres entendieron el chiste ¿no? ¿qué pasa cuando se dice tres bueno cuatro? ¿qué quiere decir? que el esposo se vuelve se vuelve otro hijo entonces allí donde la mujer es cabeza el esposo se vuelve otro hijo además hay un secreto que algún día hay que decirlo caray y ese día va a ser este hay un día esto hay que decirlo los hombres somos fáciles de descifrar para las mujeres fáciles cualquier mujer con un poquito de observación ya se va dando cuenta a este señor le gustó mi gusto claro eso es lo que nunca dicen las mujeres pero para eso estoy yo imparcial las mujeres nunca van a decir eso mire una mujer trata con un hombre cualquier hombre cualquier hombre casado soltero viudo separado niño grande enfermo terminal y la mujer en cinco minutos de conversación se ha dado cuenta de una cantidad de cosas que tienen que ver con ella la razón principal es que las mujeres tienen años y años y años de entrenamiento en lectura de ser humano como ya lo hemos comentado en otras reuniones retiros y predicaciones fíjese la diferencia tan grande que hay entre entre los niños y las niñas ¿qué suele suceder con las niñas en los ratos de recreo o descanso en los colegios? van formando circulitos ¿no? unos circulitos de cinco o seis amiguitas se miran se echan historias se ríen juntas lloran juntas no sé qué y se miran y se miran y vuelven y se miran y se siguen mirando y eso recreo tras recreo día tras día mientras tanto que andan viendo los hombres una pelota una pelota voy a meter conclusión cuando llegan los doce o trece años las niñas son expertas en rostros y los niños lo único que saben es marcas de balones las niñas saben muchísimo de rostros muchísimo ya lo hemos dicho añádale a eso el problema de la retina añádale a eso todo lo que tienen realmente las mujeres juegan con ventaja entonces una mujer rápidamente se da cuenta cuando ella trata con un hombre rápidamente se da cuenta que de ella le gusta al hombre rápidamente se da cuenta con el perfume gané puntos y ella sabe perfectamente este cabello no me queda bien el tipo es medio degenerado no me quita la mirada de la cola las mujeres se dan cuenta de todo de todo absolutamente pero lo que pasa es que son inteligentes y se callan simplemente absorben información para usarla en el momento oportuno pero ellas se dan cuenta de todo que quiere decir eso que una mujer sabe exactamente que le puede doler que le puede gustar que le puede disgustar a un hombre por eso para una mujer oiga lo que voy a decir es la frase más violenta al retiro por favor señores respiren profundo la frase más dura al retiro pero ya ya pasando esto ya es distinto la frase difícil a una mujer le queda muy fácil administrar a un hombre uy que duro uy dolió le queda muy fácil ¿por qué? porque la mujer se da cuenta que hay que hacer las mujeres se dan cuenta que les gusta y que no les gusta se dan cuenta en la intimidad en la comida no sé qué qué tienen que hacer cómo tienen que mirar dónde tienen que abrazar saben todo todo lo saben todo ese es el problema que saben demasiado entonces ¿qué pasa? que si una mujer se vuelve cabeza allí donde la mujer se vuelve cabeza el hombre queda completamente anulado ¿por qué? porque como ella sabe todo sobre él entonces lo reduce al término de qué de hijo de niño y cuando el hombre queda reducido al término de niño ella sabe cómo complacerlo solo que a este niño en particular de vez en cuando hay que permitirle que haga sus cositas pero ella sabe cómo administrarlo las mujeres saben a mí no me vengan con historia las mujeres saben todo las mujeres saben cómo administrar a los hombres pero ¿cuál es el problema? el problema no es que eso sea difícil para la mujer no, ellas son muy inteligentes y ellas saben cómo manejar eso el problema es que esa mujer que es cabeza y tiene toda la capacidad para ser cabeza se queda sola y esa es la soledad de las mujeres que tienen que tratar al esposo como un niño no es que no puedan hacerlo por supuesto que pueden un hijo más un hijo menos realmente no es problema administrar a un hombre no es un problema para una mujer porque conocer a un hombre es fácil además los gustos nuestros son fáciles el problema en cambio es darle gusto a una mujer eso sí es difícil porque entonces bueno ¿quieres esto? no, no sé es que ustedes no sé si ustedes han visto por ejemplo en un restaurante cuando van a ordenar ese es el espectáculo más hermoso del mundo ¿qué quiere usted? le preguntan al hombre quiero ¿cómo es que llaman esto en Cuba? arroz moro hay un arroz que llaman arroz moro ¿no? quiero un arroz moro unos tostones y una carne asada ¿con qué bebida? un salpicón resuelto señora ¿usted qué quiere? un momento pasa tres páginas se devuelve cuatro páginas señora ya casi momento 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 bueno después del rato mire yo quisiera esta sopa pero usted no puede por favor hacer esa sopa pero sin esa papa usted no me podría cambiar esa papa por otra yuca pero la yuca importada de cuando vino una tía mía y el mesero la mira y dice ¿qué tía? ni qué tía ni qué no tía ni qué señora pero es que eso viene así ay pero dígale dígale ¿cómo se llama el cocinero? esa es la otra cara de tener una sensibilidad es que luego vienen los estudios médicos de las papilas gustativas y el olfato de la mujer el olfato de la mujer es complicadísimo complicadísimo porque además está sujeto a unos ciclos hormonales complejos y entonces lo que hoy le huele bien después ya no le huele bien este día me encanta esto al otro día ya no me gusta esto otro eso es complicado eso es difícil en cambio el hombre arroz moro con tostones carne asada ya está como la mujer ya sabe que eso es lo que le gusta a él entonces la mujer siempre queda como una princesa amor ¿sabes lo que te dice hoy? y él así todo atontado no, no, no arroz moro con tostones y carne asada ay mi amor pero que detalle era fácil siempre lo mismo siempre le gusta lo mismo y lo mismo pasa en el sexo lo mismo pasa en el sexo ya le conoce todos los estilos y el tipo se cree un superman y no se que y ella lo deja ser superman si mi superman y resulta que el tipo no es superman sino supermancito entonces la mujer no puede ser cabeza porque si la mujer se hace cabeza la mujer sabrá administrar perfectamente pero ella misma se queda sola se queda sola y yo he visto esto no es mentira de la Biblia yo lo he visto yo he visto esas mujeres que ven al esposo como otro hijo más y en el fondo se sienten solas ¿por qué? porque la mujer también ella quiere tener su pareja no otro hijo sino una verdadera pareja ¿y cómo se logra eso? bueno hay un verbo que lo dijo una señora de un feminismo que no me convence pero esa frase la dijo muy bien ella tiene unas frases buenas sobre la mujer es esta filósofa Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir dice admiro a la mujer que permanece siendo mujer esa es una frase muy bonita de Simone de Beauvoir y dice también una cosa muy linda dice la vida hubiera sido insoportable si yo no hubiera tenido a quien admirar el verbo admirar era muy importante para Simone de Beauvoir ella escribió una obra que se llama El segundo sexo refiriéndose a las mujeres repito no es el modelo de feminismo en el que yo creo pero tiene algunas afirmaciones que realmente son muy buenas la vida se me hubiera vuelto insoportable sin tener a quien admirar entonces cuando se dice que el hombre tiene que ser cabeza lo que significa es que el hombre ha de ser admirable es decir la diferencia la diferencia entre tener otro hijo más y tener verdaderamente un esposo es sentir que hay genuina admiración allí donde la mujer encuentra un hombre que es admirable allí donde la mujer encuentra un hombre que la inspira que en el mejor sentido de la palabra la hace crecer lo que dice ese verbo tan elocuente en inglés challenges ¿no? que no es el desafío agresivo sino el desafío que te hace crecer ¿no? donde la mujer encuentra ese hombre que la hace crecer que la hace ser más ella misma que va adelante pero sin presunción a ninguna mujer le gustan los hombres que son arrogantes ególatras eso no le gusta a la mujer pero que el hombre sea admirable sí y estar cerca de un hombre admirable es una gran felicidad de la mujer una gran felicidad entonces eso es lo que significa esta frase de la Biblia y esta frase compromete tanto al hombre como a la mujer a la mujer la compromete diciendo mira aunque Dios haya hecho tantas cosas en ti no pretendas controlarlo todo porque caerás en la más absurda soledad la mujer que pretende ser cabeza de familia es como si fuera una madre soltera expresando todo mi amor y respeto a las madres solteras o sea no lo digo en tono de insulto pero una madre una mujer que tiene que ver al esposo como otro hijo es como una madre soltera aunque esté casada reiterando otra vez mi respeto hacia las madres solteras entonces el objetivo el propósito la felicidad de la mujer no es tener otro hijo más el propósito de la mujer es tener a quien admirar un hombre que sea capaz de ver lo que yo no veo que me muestre camino que me lidere que hasta cierto punto sepa desafiarme pero para crecimiento un hombre un hombre que sepa sacar lo mejor de mí un hombre que sepa anticiparse en muchas cosas y que sepa hasta cierto punto conocerme como yo no llego a conocerme eso es grande para una mujer y eso es lo que propone San Pablo entonces fíjate que es un doble desafío esto de ser cabeza esto de ser cabeza el hombre significa para la mujer tener la sensatez la sensatez de no querer acapararlo todo y para el hombre significa Dios te quiere admirable para los hombres que están tomando notas como mi muy estimado amigo aquí presente yo le sugiero que escriban esas frases los señores que están tomando notas Dios me quiere admirable y mi esposa me quiere admirable eso es lo que significa esta frase y si tú le quitas esa frase a la Biblia para hacer que vamos a empatar el partido como quien dice no todo tiene que ser fifty 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 todo por mitad cuando tú pretendes que todo sea por mitad se pierde la novedad es que también nos dice la Biblia la Biblia nos dijo una cosa preciosa te acuerdas que nos dijo que la pareja es diferenciada hay dones que son más propios de los hombres dones que son más propios de la mujer y es hermoso para el hombre encontrar esos dones propios de la mujer y sentir esta es mi mujer y es hermoso para la mujer encontrar esos dones que son propios del hombre y decir este es mi hombre este es el hombre que Dios puso en mi camino que puso en mi vida entonces resumimos y terminamos esta charla porque recuerden que esto se complementa con la charla de la noche donde vamos a hablar de las bendiciones de Dios en el matrimonio resumimos conversión siempre significa volver al plan de Dios como personas como parejas como familias y como naciones tenemos que aprender a volver al plan de Dios en cuanto a las parejas volver al plan de Dios significa irnos a los textos bíblicos y hay tres textos bíblicos fundamentales a ver la memoria como funciona Génesis 1 versículos del 27 al 29 Génesis 2 del 18 al 25 y Efesios 5 del 21 al 33 no al 23 21 al 33 Efesios 5 y hemos visto entonces cuatro punticos cuatro puntos importantes que nos van mostrando claves de conversión para la pareja primero que el hombre tiene que reconocerse necesitado deja tu arrogancia hermano deja tu agresividad deja tu presunción deja eso por ahí no es reconoce tu necesidad segundo nuevo consejo para los varones aprendamos a ser más expresivos más expresivos no solamente en torno a la intimidad sino en torno a toda la vida que haya una corriente de vida eso fortalece mucho la relación de pareja en tercer lugar hemos dicho la mujer según el plan de Dios está para acompañar no para hacer cabeza ay pero esa frase nos extraña nos escandaliza este padre como así este padre es machista todo lo contrario señor no es que a la mujer le falte capacidad a la mujer le sobra capacidad pero la mujer que absorbe todas las funciones de un hogar se convierte en una mujer sola porque termina adoptando también al hombre y entonces con quien va a ser pareja entonces la clave cual es que ella aprenda a recibir o a asumir su papel que es muy bello pero para eso se necesita que él también sea que cual es la palabra no señor admirable admirable nos queda una tarea muy importante señores que seamos admirables esa es la tarea que queda pequeña anotación con respecto a los célibes como este servidor a nosotros también nos toca eso según la teología de la iglesia católica en occidente lo propio del obispo es que mire a su diócesis como si fuera su que su esposa y el sacerdote como es el caso mío ha de mirar a su comunidad parroquial o a su feligresía como su que su esposa yo no tengo parroquia en mi condición no tengo parroquia porque estoy en una labor de formación allá en mi país y porque estoy en este servicio misionero pero entonces yo miro cada lugar donde yo voy sirviendo yo lo miro como presencia de la iglesia amada de Cristo y yo me doy cuenta que como sacerdote a mí me corresponde lo mismo que a ustedes señores a mí me corresponde ser admirable admirable la gente tiene derecho a que nosotros los sacerdotes seamos admirables y si oramos y si realmente ofrecemos una amistad limpia y generosa a nuestros sacerdotes Dios nos va a dar buenos sacerdotes que seamos admirables pero ese no es el tema del retiro solo lo comento aquí para que se vea la belleza que tiene la teología católica entonces por ahí dejamos este tema recuerde que nos falta la segunda parte por ahí dejamos este tema después de descubrir algo muy bello como detrás de esa frase el hombre es cabeza de la mujer hay un llamado profundo a que la mujer despliegue su riqueza en esa compañía y ayuda adecuada y el hombre encuentre su tarea en ser verdaderamente admirable gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo